Buenas Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, un saludito, bro. Buenas Felipe. Vamos a ver, puertas del éxito. Vamos allá. ¿Cuándo volverás a Fortnite? A ver, es lo que os digo siempre. Fortnite solo me gusta el creativo, ¿vale? No me gusta las públicas, ni el competi, ni nada. Y no juego Fortnite básicamente porque hay un torneo cada seis meses. O sea, si hubiese un torneo más a menudo y estuviese un poco más activo, pues obviamente jugaría Fortnite porque para mí Fortnite creativo es mucho mejor que Fall Guys, pero no hay casi nada de movimiento, ¿sabes? Ya tengo la lista de la gente que se va a venir conmigo a Nueva York, la gente que se ha hecho récord en mi mapa. Vamos a reaccionar al que ha conseguido el mejor tiempo de todo el mundo, ¿vale? El número uno, que es este tío de aquí, Mr. Queroro. Top número uno, con un tiempo de dos minutos veintidós segundos. ¡Míster queroro ¡10! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡No, no, no! No te puedo creer ¡No te puedo creer, tío! No, 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 no ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ah, bueno! Los Saugames, literalmente ¿Pero, ¿qué es esto? No puedo más No puedo más Vale, no me deja coger la linterna Tenemos aquí Luz, ¿vale? Para bajar más abajo Madre mía La gente va a hacer locuras, tío La gente va a hacer locuras, tío Dos loqued ¿Hacemos? Ah, vale, aquí Vale Perfecto Por tal vez si no hablo mucho Pero es que estoy flipando O sea, rollo de que no quiero hablar Vale Hemos construido una Y ahora nos falta esta Habrá que conseguir, supongo, un trozo de tubería En algún sitio, ¿no? Supongo Aquí Pillamos la tubería Vale La ponemos Qué puta barbaridad, tío O sea, qué puta barbaridad, tío Y ahora se ha abierto la puerta de atrás, supongo Vale, se ha abierto un botón ahí ahora Madre de Dios, tío Vale Y se abre la puerta No parece Esto no es Fortnite, tío O sea, qué locura es esta, tío A vos lo juro que esto no es Fortnite, tío O sea, no Unlock security door Vale, hemos desblocado la puerta de atrás ahora Ok ¿Hay algo más por aquí? Nada, ¿no? No hay nada más por aquí Vámonos Vale Se abre la puerta Esto no sé qué es, sinceramente ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale Hay que disparar allá al fondo, supongo Esto, tío En parkour y cosas así Va a ser una fumada Me recuerda los custom maps Del Black Ops 3 Es que sí, tío No veo nada What? Pero, 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 pero Tengo que ir corriendo hasta allá Brother Brother, brother, brother ¿Qué es esto, tío? Estoy jugando, bro ¿Qué es esto, tío? Que, pero, pero Eh, soy muy feliz Que las series A partir de ahora Se vayan a hacer en Fortnite En vez de en Minecraft O sea, no odio Minecraft Me gusta mucho Minecraft Pero es que Fortnite es Fortnite creativo Es lo mejor que existe En el mundo O sea, me hace muy feliz, tío O sea, muy, muy feliz, tío Qué puta locura ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que encima Gráficamente O sea, Minecraft Gráficamente es feo Rollo Son cubos ¿Sabes? En Minecraft Fortnite gráficamente es La realidad, ¿sabes? Va a ser una, va a ser una locura, tío Y ya está Ya deben pasar el mapa Madre mía ¿Qué es esto? Estoy flipando, tío Madre mía O sea, bueno Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Gracias por ver el video.